Cuatro prompts que te harán la vida más fácil. Para contar una historia en carruseles, eres un experto en copywriting. Crea un script para carrusel de Instagram contando una historia corta y divertida. La historia tiene que estar relacionada con, y aquí le pones tu nicho, y hablar de, y le hablas de tu producto o servicio, para generar más ventas. Ahora, para tener los mejores captions. Eres un experto en copywriting y en redes sociales. Necesito crear un caption para un reel o un post o un carrusel que hablas sobre, y le pones el tema de lo que quieres publicar. Ocupa el formato PAS y agrega CTAs y emojis al caption, para cuando ya no sepas qué subir. Necesito crear un post en la plataforma que quieras publicar sobre el servicio que ofrezcas. Para tu nicho, utiliza la técnica PAS para crear el script del post y dame un ejemplo del caption posible, para no olvidarte de ninguna fecha específica del año. Soy una cuenta de, y aquí pones tu servicio, y estoy planificando el contenido para el mes de, y el mes específico. Haz una propuesta de contenido relacionada con tu producto, tomando en cuenta las fechas y efemérides relevantes en tu sector. Incluye ideas para posts, reels y stories que aprovechen al máximo estas fechas, así como sugerencias de CTAs y formatos que generen interacción y conversión. Si quieres saber cómo ganar dinero con inteligencia artificial y reducir tu jornada laboral, este vídeo entonces es para ti. Guarda este vídeo para seguir los pasos más tarde y no te pierdas los demás tutoriales que hemos preparado. Ya sea que trabajes para alguien o tengas tu propio negocio, te vamos a mostrar las herramientas de inteligencia artificial más útiles para tu situación. Así que, si te interesa aprender de forma gratuita, síguenos.